Muy buenas a todos, llegó la orillera motor Niwa de 6.5 HP. Esta orillera cuenta con un motor de 4 tiempos, además cuenta con su tanque de combustible de 3 litros y medio. Por este lado podemos abrir la tapa para que puedas ver el filtro que tiene, que es para que cuando le pones combustible adentro del tanque, lo único que va a hacer es protegerlo de que no entre ningún tipo de suciedad. Por este lado podemos encontrar el filtro de aire. ¿Qué pasa con el filtro de aire? Al limpiarlo daña el motor y lo único que hace es dificultarle el trabajo a la llanadora. Así que reglamentariamente habría que darle una mano al filtro y limpiarlo cuando sea necesario. Por este lado tenemos el cebador y el pase de nafta y acá tenemos el tiro. Esta orillera cuenta con su diámetro de trabajo de 80 centímetros de llaneado. Además cuenta con una goma protectora para cualquier tipo de golpes en el chasis que se le pueda dar. Como verás acá tiene su goma protectora, que es la línea negra. Una vez que toca la pared lo único que va a hacer la llanadora es esto. Obviamente que va a estar incluido el aceite que se lo vamos a adicionar. Que por lo general nosotros le adicionamos un aceite de INCE W40. Y la cantidad del aceite le podés poner 600 mililitros lleva. Obviamente que las fratazas están de más de 7 que vienen incluidas con la máquina. Vos la compras y te vas a llevar una frataza que es la que se tiene puesta en la máquina. Pero en el caso que necesites el plato, como por ejemplo, también vendemos insumos para llanadora. Así que no va a haber ningún problema en venderte ningún tipo de insumo. Además por este lado tenemos la correa y la polea. Y tiene un protector para que no genere ningún tipo de daño en lo que es el tema del sistema. Y si no faltaba más para esta llanadora también lo podés doblar. Lo único que tenés que hacer es girar la perilla y lo podés doblar a tu forma. Para que pueda entrar en autos, en camionetas o en camiones. Lo podés trasladar como vos quieras. Para terminar también tenés la llave que es para ajustar la frataza que tenés abajo. Para darle el ajuste que sea necesario. Muchísimas gracias por ver este video. Sin más preámbulos lo único que tenés que hacer es darle like a la campanita. Suscribirte si te gustó. Y si necesitas algún contenido más sobre esto te lo vamos a estar dando sin problema. En caso de que quieras ver especificaciones técnicas de la máquina. Te podés entrar a la página web oficial de Tremix. www.tremix.com.ar Y además te podés contactar a nuestro equipo técnico. El número es 11 50 57 71 40. Para un mayor asesoramiento. www.tremix.com.ar